Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adrián Acuaro. Este es el análisis técnico de los principales índices bursátiles para este día, jueves 8 de julio de 2021. Comenzamos con los futuros del índice Dow Jones, que caen en este momento, se cotiza de 34.307 puntos, una tendencia que se mantiene al cista, en el gráfico de 4 horas, con soportes en 34.165 y 33.990 puntos. Al alza, 34.380 y 34.530 puntos, con un FIBO que nos marca que el último movimiento al cista, el índice tiene, debajo del nivel actual, un 38.2% precisamente, en el soporte mencionado del primero de ellos, y los indicadores que apuntan en todos los casos en dirección bajista. En tanto, el estándar en bulls 500 cotiza a 4.312 puntos, una tendencia que se prefiere ahora a la baja, en el gráfico de 4 horas, luego del quiebre de esta línea, de tendencia al cista, formando un doble techo en esta temporalidad, con un primer soporte en 4.300, luego 4.285 y 4.265 puntos, los máximos del día 15 de junio. Al alza, 4.925, 4.940 unidades. Los indicadores apuntan en todos los casos a la baja, promoviendo una pérdida adicional del índice durante las próximas horas. El Nasdaq 100, por su parte, cotiza a 14.655 puntos, está saliendo de un canal al cista que había entrado en los últimos días del mes de junio, y en el gráfico de 4 horas se perfila la baja, con un primer soporte en 14.605, luego 14.515 y 14.430 puntos. Al alza, 14.730 y 14.850 puntos, medido en el gráfico semanal, y el último movimiento bajista del índice que fue el de la pandemia. En marzo de 2020, el precio se topó en los máximos de la víspera, con un 261.8% de la caída febrero-marzo, lo cual sugiere que puede haber a partir de ahora una baja sustancial del índice durante las próximas sesiones. Señores, como siempre, tengan todos una excelente jornada de operaciones. Nos vemos mañana viernes. Gracias. 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 Gracias.